Wendy Guevara viaja a Cuba para grabar su nueva canción. Luego de su triunfo en la Casa de los Famosos México, Wendy Guevara anunció el lanzamiento de su nuevo tema y Cuba será el escenario para el video musical. Luego de participar en el reality La Casa de los Famosos México, no cabe duda que los éxitos para Wendy Guevara continúan, tanto que ahora va rumbo a Cuba, esto para preparar su nuevo tema musical. Durante una entrevista Wendy aseguró que se encontraba muy emocionada de lo bien que le ha ido luego de participar en el reality y aunque no ha dejado de trabajar ni un minuto, compartió que este 24 de agosto emprende el viaje para realizar una canción titulada Resulta y Resalta. Hasta el momento Wendy no ha compartido la fecha de su lanzamiento, pero se espera que sea muy pronto y que se convierta en todo un éxito por la fama de la que goza actualmente. Tal parece que es tal el furor que la influencer ha causado en Televisa, que la empresa decidió darle un contrato de exclusividad y ya preparan la grabación de su próximo reality que llevará por nombre Perdida pero Famosa, el cual será transmitido por la plataforma VIX. También Juan Osorio ya la contempló y la quiere para su próxima telenovela junto a Nicola. Así que su rostro seguirá destacando en la pantalla y su nombre acaparando titulares por sus nuevos proyectos.